La entrevista para el base balón No hay dos sin tres No, no, no hay dos sin tres Me miro para el cielo Me mira la gente Para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan Las luces del frente La pelota me grita Te toca Las piernas me ruegan que no Pero la nana me ordena que sí La vida es así Y si voy a morir Moriré del primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la paz Y la vida que pasa No pienso perder en mi casa Yo corro adelante Colomento, pobre, lleno de vida